¡Atención, México! No te puedes perder este duelo. Aparece en el circuito el hombre del récord, es Daniel Corral. Del otro lado, por contendientes, Ernesto Cazares. Está ganando contendientes 7 a 5, es la cuarta ronda. ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Se ha escondido el sol por unos minutos. Hay una nube aquí en el circuito del Hexatlón. Sale con buena fuerza, con gran velocidad, Ernesto Cazares. Y trae al menos dos metros de ventaja sobre Daniel. Va recuperando, aprieta el paso, Daniel Corral. El salto es muy bueno para los dos. Y salen muy parejos. Zona del hormiguero. Daniel sale exactamente igual que Ernesto. Las últimas vallas, 7 a 5, marcador. Es un punto importante. Ya estamos en zona de alerta. Es el juego por la comunicación. Recibir videos de amigos. Ya tiene uno, Daniel. ¡Atención con Daniel! Ernesto ya empató. Faltan dos curvas, dos curvas, curva y media para Daniel. ¡Daniel lo tiene! 41 segundos. Nuevo récord otra vez en el circuito. 7 a 6. ¡Atención con Daniel! ¡ retraítmata! ¡Tiene un FUT �agol! ¡Páジ,azioni! ¡Fápido,annel! ¡Fápido, áramό! ¡Fápido, áramato! Si te mueves antes, no pasa nada. Te puedes mover, lo que no puedes es salir. ¿Tú quieres agarrar impulso? Puedes agarrar impulso al uno. Tres, dos, uno. No puedes despegar eso antes del ciclo. Pero antes sí te puedes mover, eso sí. Pero yo le eché, si te diste cuenta. Sí, estuvo buenísimo, pero ahí sí ya... Bien, ¿el circuito llegaste antes? Solo que la riego bastante y tuvo esa risa, pero la hizo. La salvó. La supo salvar. Sí. Loco, por una curva. Yo todavía hago esto, como vuelo. Aparte, este güey sí está más pesado, ¿no? Sí. Oye, ¿crees que vayas más rápido si haces los pies adelante? Pues yo siento más rápido, como de bombita. Muy bueno este duelo. Estoy increíble, la verdad, se me guía muy chido. Es que sabes qué, que en las partes donde está la corrida, sus piernas no se mueven rapidísimo. No, es que él tiene la exclusividad de la carrera. Ajá. Porque así es en gimnasio. Gracias. 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 Gracias.